Este domingo, en el culto general, recibe palabra de exhortación y consuelo, a través de la prédica. Si no le sirves con fidelidad, con carencia de todo, en la gran tribulación te quedarás. Esta es palabra de exhortación, palabra que hay que tener cuidado. Porque lo que sobreviene inclusive es peor, para entrar al campo del canibalismo, carencia de alimentos hasta el extremo, por no haber servido al Señor con alegría y gozo. Mensaje del Dios de la Biblia, que en primicia, se estará proyectando en Auditoriums Cristo viene, ven a partir desde las 7 de la mañana, y sé justo guardador de verdad.